Atención aquí, Julieta Eco. Atentos a las coordenadas del blanco. Blanco a la vista. Repito, blanco a la vista. Vaya por Dios, ¿qué tenemos aquí? Lo siento, señor. No importa, Bagri. Tu técnica de camuflaje mejora cada vez más. Gracias, señor. ¡Vamos! Buen trabajo, Ibadula. Excelente. Esa es una trampa de primera división. Seis puntos de equipo. ¡Bien! Venga, volvamos al colegio antes de que la vedela advierta que no estamos. Y tranquilos, no hay más trampas para incautos. ¡Hala! Aparte de esta, claro.